Y vamos con la nota de Daniel Llovera. Él ha encontrado información muy interesante, que creo que va a ser muy valiosa en estos días, en los que nos mueven a la solidaridad, a la empatía, a los valores cristianos propios de las fechas. Nadie quiere ser el malo de la película, nadie quiere aparecer como poco compasivo o cruel. Y efectivamente los peruanos solemos ser muy generosos y nuestros sentimientos muy fáciles de manipular. En este momento no hay un solo político que diga que se opone al indulto de Fujimori, porque aparecería como un hombre cruel y despiadado. Porque al frente la corriente del Fujimorismo ha sido muy astuta, muy 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 buena, señalando que se trata de un hombre anciano, de un hombre enfermo, de un hombre solo, de un hombre deprimido, de un hombre en estado de prostración que ha sido duramente castigado y que merece irse a vivir unos días a su casa antes de morir. Cosa con la cual nadie puede estar en desacuerdo. Sin embargo, Daniel ha encontrado algunos documentos que prueban dos cosas. La primera es que, por lo menos hasta junio de este año, tan 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 tan, pero tan enfermo, no está. Y lo segundo es que el presidente Alberto Fujimori ha recibido en los meses de agosto, noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y lo que va de diciembre, ha recibido doscientas noventa visitas, lo cual, digamos, no recibe ni una persona que está en estado de euforia y entusiasmo. Una persona en profundo estado depresivo ha recibido doscientas noventa visitas. Veamos la nota. La salud de mi padre, cada día que pasa, se resquebraja más. Pero el tema de mi padre no es una simple depresión. Como lo dice el informe médico, tiene unos serios problemas de salud, y el más grande es el problema del cáncer. Indultar a un preso porque está deprimido, significaría que hay que indultar a todos los presos que se declaren deprimidos. La familia y la defensa judicial de Alberto Fujimori vienen sosteniendo que se encuentran en pleno proceso de reunir las pruebas y los estudios médicos que les permitan sustentar un pedido de indulto humanitario. Y aunque Keiko Fujimori sostenga categóricamente que su padre tiene cáncer, hasta ahora no hay ningún documento científico que lo diga tal cual. El último informe médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, hecho público el 24 de agosto pasado, refería a un cáncer en la lengua operado ya, con alto riesgo de volver a aparecer. Riesgo sí, pero nada concreto. Lucha Populiza nos dijo aquí que Alberto Fujimori ya no tiene deseos de vivir. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Han habido momentos que efectivamente él se ha sentido así. Y por eso está recibiendo un tratamiento y una medicación muy fuerte. A nadie se le indulta porque está deprimido. Si está deprimido deben llevarlo a una clínica especializada donde psicólogos, psiquiatras y médicos en general puedan darle un tratamiento adecuado. Uno de los males de Fujimori que han sido repetidos en las últimas semanas es el de la fuerte depresión que dicen sufriría. Sin embargo, ese estado no se condice con las ganas que el jerarca fujimorista le pone a diario para recibir en la Diroes a decenas de visitantes de todo el país, desde que empieza el día hasta el crefúsculo. Este programa obtuvo la relación de esas visitas durante los meses de agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre, que llegan casi a 300, de cuyos detalles se dará cuenta en breve. Antes, veremos otros documentos, los de la historia médica de Alberto Fujimori, que datan de mediados de junio de este año, también obtenidos por tribuna abierta, y que arrojan que medio año atrás la salud del expresidente era, en todo sentido, estable. Por ejemplo, esta resonancia magnética en céfalo, concluyó que salvo los cambios degenerativos propios de la edad, morfológicamente, el encéfalo del paciente Fujimori se presenta normal. Con respecto al estado de la lengua de Fujimori, este informe anatomopatológico arroja lesión en el borde derecho de dicho órgano, una displasia moderada y severa asociada a cambios reactivos, e indica que no se identifica componente invasor, es decir, un tumor, en las secciones analizadas y que los bordes de sección están libres de neoplasia. Tres análisis más evidencian que el tórax del paciente está en buenas condiciones. Este, por ejemplo, concluye que los pulmones del reo de la diroes están sanos, que hay un endurecimiento de la arteria aorta y una espondilosis degenerativa. Luego, este resultado de tomografía especializada del abdomen señala que el quiste pancreático que tiene Fujimori se encuentra en estado estacionario en relación al control previo, aunque el expresidente padece de una discopatía crónica, es decir, de una lesión de los discos 4 y 5 de su columna vertebral. Y por último, estas dos ecografías de tiroides arrojan que no hay lesiones sólidas y que el cuello es ecográficamente normal. En este análisis se menciona que la glándula tiroides muestra una morfología normal, aunque con pequeñas formaciones quísticas en ambos lóbulos. Pero condiciones humanitarias no es cualquier cosa. No es porque le duele la cabeza, no es porque está deprimido. Si se comprueba que esta persona y que cualquier preso tiene una enfermedad terminal y va a morir en poco tiempo, sí es humanitario que vaya a su casa y muera con su familia. Eso es humanitario para él y para la familia. En los últimos informes de neoplásticas no hay nada terminado. Es decir, para entonces, el ex jefe de estado no solo no padecía de cáncer, sino que su estado de salud era estable. Tal vez por eso, después de esos exámenes y durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, Fujimori se dio el lujo de recibir a cuanta visita llegó a la sede de la Diroes. Entre los que llegaron en peregrinación a esta sede policial hay ilustres desconocidos, pero también empresarios, ex candidatos al Congreso, actuales congresistas de la República y familiares del reo. Por ejemplo, el lunes primero de agosto, apenas iniciado el Congreso. Llegaron a la Diroes los congresistas Cecilia Chacón y Rolando Reategui entre las dos y las cinco de la tarde y María Cordero, Juan Tay, entre las once y cuarenta de la noche y las doce y cinco de la medianoche. El miércoles tres de agosto, Kenji Fujimori acudió a ver a su padre al mediodía en pleno horario de trabajo en el Parlamento. El nueve de ese mes lo fue a ver a las diez de la mañana el coronel retirado del ejército y hombre de confianza de Kenji, Pedro Rejas Tataje, ex comando Chavín de Huántar y cabecilla de los carapintadas fujimoristas que meses atrás arreciaron contra la escultura del Ojo que Llora. Rejas estuvo en la Diroes cuatro veces más. El martes nueve de agosto le tocó ir a María Luisa Cuculiza a las nueve y cuarenta y dos de la mañana hasta las diez y treinta. El jueves once acudió Santiago Fujimori a las diez y dieciséis de la mañana. El martes dieciséis fueron prácticamente todos los parlamentarios fujimoristas. Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Toda una jornada. Las visitas tienen lugar durante casi todos los días. Se repiten una y otra vez las de Kenji Fujimori, las de su hermana Keiko y las de las pequeñas hijas de esta. Pero entre tantas llegadas, una ocurrida llama a la atención. Es la del empresario extranjero York Paris Block González, quien llegó junto a Kenji Fujimori el domingo veintiocho y permaneció por hora y media con el líder fujimorista. Este personaje es nada menos que el gerente administrativo de la empresa Mac Force, que tiene como directivos a Kenji y al coronel Rejas Tataje. Según informó el diario La República durante la campaña electoral, la compañía Mac Force tendría como clientes a empresas del Asia. Cosa curiosa. El caso es que semanas después y decenas y hasta centenas de visitantes de por medio, llegó el jueves veinte de octubre el médico de Fujimori, el congresista Alejandro Aguinaga, según el registro de visitas, a las once y cuarenta y ocho de la mañana, permaneciendo allí hasta las doce y treinta y ocho de la tarde. Cecilia Chacón hizo lo propio el martes primero de noviembre y de nuevo Cuculiza arribó a ver a su líder el martes ocho de noviembre a las diez y quince de la mañana. En resumen, doscientas noventa visitas solo entre el primero de agosto y el veinticinco de noviembre. Nada menos. Una persona deprimida, dicho sea de paso, no recibe tantas visitas como este señor recibe. Este señor, de agosto a diciembre, ha recibido por lo menos cien visitas, según lo que he podido ver. Y dicho sea de paso, el ministro de justicia debería ordenar que en ese penal se publiquen quien ingresa de visita. Las visitas de Alberto Fujimori llegan a la diroes de lunes a viernes y al parecer sin restricción alguna de horario. Una situación sui generis para alguien de quien, dicen, está sumamente deprimido y enfermo. Más bien, por el ritmo de cómo despacha Fujimori, parecería que estamos ante un político en pleno trabajo. Por supuesto, lo ha dicho Daniel Llovera, estas copias están a disposición de todos nuestros colegas periodistas. Hay muchas personas que no son personas públicas o no son personas muy conocidas y cuya identidad no hemos revelado porque podrían no decirle nada. Pero que el presidente de la República, Alberto Fujimori, se reúna con toda su bancada desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, habla pues de una jornada de trabajo. ¿Qué cosa es? ¿Es una pachamanca? ¿O todos se sientan alrededor de la cama a velarlo? No, es una jornada de trabajo. Eso es lo que han tenido, una jornada de coordinación. Por si acaso, llamamos al señor Kenji Fujimori, congresista de la República, no contestó el teléfono. El señor Ainaga está en Chiclayo y el señor Nakazaki está en Trujillo o viceversa. Y bueno, hemos querido recoger también sus inquietudes sobre esta información.